Oh Jehová Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme Mis pies pusiste lugar espacioso, al enemigo no me entregaste Al enemigo no me entregaste Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me quedas y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me quedas y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Oh Jehová, por ti esperamos Has guardado al que te tiene temor Alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y tome aliento vuestro corazón Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Mi roca, castillo y Dios Mi roca, castillo y Dios Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Oh Jehová, tú eres mi refugio Me has redimido Jehová, Dios de verdad Porque tú eres mi roca y mi castillo Porque en tu nombre me guiarás y me caminarás Has conocido mi alma en las angustias Confío en ti Jehová, tú eres mi Dios Oh Jehová, tú eres mi roca y mi castillo Ah, 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 tú eres mi roca y mi castillo Ah, ah, tú eres mi conqualeza, mi roca, mi roca. Ah, ah, tú eres mi roca eterna, mi Dios mío. Ah, ah, tú eres mi conqualeza. Ah, ah, tú eres mi roca eterna. Ah, ah, tú eres mi conqualeza. Ah, ah, tú eres mi conqualeza.